Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero mostraros esta camiseta que Luffy Shop me ha regalado. La verdad es que me encanta, y vosotros podéis tener un montón de camisetas de One Piece guapísimas si visitáis Luffy Shop. Además, con mi código LuffyNomi30 vais a disfrutar de un 30% de descuento en todo lo que compréis. No desaprovechéis la oportunidad, hay un montón de cosas que están guapísimas, camisetas, sudaderas, accesorios, tenéis de todo. Tenéis toda la información en la caja de descripción de este vídeo. ¡Comencemos! Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero ir muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de un tema interesante, la recompensa de nuestro pequeño reno, Chopper. Dependiendo de la persona, del sentido del humor de la misma, del gusto que tenga por el personaje, hay diferentes formas de tomarse la recompensa que Tony y Tony Chopper tiene por su cabeza. Las opiniones son diversas para con este tema, que a veces ha sido polémico. Hay gente a la que le parece bien su recompensa, opinión que no suelen expresar en forma de queja en Twitter, YouTube o foros de One Piece. Sin embargo, las personas creen que la recompensa de Chopper es una broma de mal gusto, que creen que no se está tomando en serio al personaje y que ven como un insulto su ínfima recompensa, suelen expresar su opinión quejándose en más ocasiones, claro. Siempre se escucha más a quien se queja, pues el que está contento con una situación no va a hablar ni se va a quejar. Si queréis saber a cuál de los dos grupos pertenezco yo y cuál es mi opinión del tema, quedaros hasta el final del vídeo. Aquí os dejo un breve índice con los temas que vamos a tratar hoy y en qué minuto y segundo podéis verlos. Echadle un vistazo si queréis, pues os servirá para saber qué temas trataremos hoy. Recuerda dejar un buen like y suscribiros para que traiga pronto más vídeos de este tipo, pues sí que os gustan mucho. ¡Comencemos Nakamas! La primera vez que Chopper obtuvo una recompensa fue en el capítulo 435 del manga y episodio 324 del anime. Tras el incidente que provocaron los Mugiwaras en Ineslubi, ninguno pasó desapercibido, y todos aumentaron sus recompensas o las obtuvieron. El problema es que la primera recompensa de Chopper fue de tan solo 50 berries, y fue considerado la mascota de la banda de Luffy. Esto hirió mucho su orgullo. Él se había esforzado mucho para ser pirata desde que Luffy se lo pidiese. Había derrotado ya a algunos enemigos, y sobrepasado el límite de esfuerzo de su cuerpo, provocándose la transformación Monster Point de Ineslubi. Y aún así, el precio de su cabeza fue de 50.000 seros berries. Evidentemente Chopper no estaba contento, aunque la Marina tenía una razón para haber hecho esto. 50 berries no es algo que interese a nadie. La Marina no hizo este cartel con la intención de que alguien cazase a Chopper y se lo entregase. Nadie iba a hacerlo por 50 berries. Para ellos, ponerle precio a Chopper era ponerle un cartel de se busca incluso a la mascota de los Mugiwaras, porque ellos no tenían ni idea de lo que Chopper podía hacer. Era una manera de decirle al mundo que tras el incidente tan grave de los Mugiwaras en Ineslubi, retando al gobierno mundial, toda esa banda era muy peligrosa y rebelde, y que hasta su mascota tiene que estar buscada por cualquier precio. Porque para ellos, para la Marina, Chopper tan solo era eso, una mascota. Realmente Chopper causó gran parte de la destrucción de la Torre Judicial, y hay que recordar que se transformó en Monster Point, y que en ese momento era incontrolable, lo que provocó que arrasase con todo lo que se pusiese enfrente. Lo que pasa es que los encargados de poner las recompensas no eran conocedores de que Chopper había hecho esto. Es más, no sabían ni siquiera que Chopper había derrotado a Komadori, un miembro del CP9, lo cual también es grave, y habla de su poder. Por lo que podemos decir que la primera recompensa de Chopper tras Ineslubi, de 50 berries, es injusta, pues si se supiese la verdad de lo que ocurrió, hubiese tenido una recompensa real mucho más alta, dado su índice de peligrosidad. En teoría las recompensas miden lo peligroso que es un pirata, y un pirata que está a la forma monstruo en Ineslubi y puede destrozar todo, es bastante peligroso para el gobierno mundial, ¿no? Decir algún número sería muy poco acertado, ya que es imposible saberlo. Pero veamos qué recompensas obtuvieron los Moguigwaras tras Ineslubi, para ver cómo podría haber sido, y colocaremos a Chopper en alguna cifra. El mismo Chopper salió de Ineslubi con 50 berries. Nami obtuvo una recompensa de 16 millones. Sogeking, el misterioso enmascarado que todavía no sabemos quién será, obtuvo una recompensa de 30 millones. Frankie salió de Ineslubi con 44 millones. Sanji a su vez consiguió su primera recompensa, siendo muy alta, de 77 millones. Robin se quedó con 80 millones. Le aumentaron un millón, ya que ella siempre había tenido 79 millones desde niña. Zoro salió con 120 millones, siendo actualizada su recompensa y siendo esta su segunda. Y Luffy por último con 300 millones. Puede ser complicado colocar a Chopper con lo que hizo en su Monster Point en Ineslubi en esta lista de recompensas, ya que el trío monstruoso está separado ya por Nico Robin, y poner a alguien más por encima de Sanji podría ser pisarlo mucho, cuando incluso había obtenido un power-up en ese arco, por lo que yo veo factible dos opciones. La primera es colocarle en el top de recompensas según su puesto en la banda, por así decirlo, por debajo de Sanji y de ese grupo monstruoso con Robin, y darle, por ejemplo, una recompensa de 66 millones, que le coloque por encima de sus compañeros, débiles entre comillas, por así decirlo, pero colocándose en esa posición debido a esta forma monstruosa. Mi segunda opción me parece más divertida para la serie, y es una opción que hubiese cambiado todo, y es hacerlo todo al revés, si la marina le puso esa recompensa porque no vio lo que hizo, hacer que lo hubiesen visto, como si la marina hubiese visto todo, y piensan que en los sombreros de paja hay un auténtico monstruo gigante que puede ir destrozando edificios, como en la Torre Judicial, y al ser peligroso tuviesen mucha recompensa, teniendo por ejemplo unos 100 millones y colocándose el tercero de la banda. En el cartel de recompensa que estoy yo imaginando que sería divertido, aparecería la imagen de Monster Chopper, pero los marines sabrían que el pequeño Chopper puede llegar a esta forma y es peligroso, dándose lo contrario, que un reno muy mono y de apariencia pacífica tenga una recompensa desmesurada, sería la situación completamente al revés. Aunque hay algo que chirría, y es que con 100 millones Chopper ya podría haber sido perfectamente un Supernova, por lo que habría que dejar la cifra en 99 millones o 98 por ejemplo. ¿Vosotros cuál creéis que podría haber sido su recompensa? Dejadlo abajo en los comentarios. Lo que está claro es que Oda prefirió hacerlo de la forma que conocemos, y aunque toda la banda salió Dennis Luby con nuevas recompensas, el pobre Chopper salió con 50 berries por su cabeza. Chopper renovó su recompensa en una ocasión de la serie, y es al terminar el arco de Dressrosa, y en esta ocasión dobló la cifra que había por su cabeza, logrando 100 berries. Quien pensaba que esta vez la recompensa de Chopper sería diferente se llevó un buen chasco. Chopper no obtuvo una recompensa real, por así decirlo, pero es cierto que Chopper tampoco hizo ninguna locura en Dressrosa como para que su recompensa pasase a ser muy alta. Lo cierto es que para mí Chopper, después del time skip, ha perdido algo de protagonismo, e incluso le ve algo desaprovechado, sin ánimo de ofender a los fans de Chopper, claro. El caso es que de nuevo seguimos con la broma de la baja recompensa por Chopper, pero si somos objetivos tampoco hizo nada durante ni tras el time skip como para que su recompensa aumentase muchísimo. Por lo que en este caso lo correcto sí que puede ser seguir con esta broma que preparó Oda, que para nada es querer desvirtuar a Chopper. Simplemente creo que fue por humor, un contraste entre las recompensas inmensas que venían y la primera de Chopper. Así que la segunda recompensa de Chopper, tras el arco de Dressrosa, y es la actual, es de 100 berries. Veamos, esta es una de las razones por las que yo defiendo a Oda. En realidad no se ríe de Chopper, simplemente es humor y quería que la gente se divirtiese. Y es por eso que hizo el mismo chiste, pero en otra banda. Bepo, que pertenece a la banda de Trafalgar Law, seguro que le conocéis y os ha hecho gracia alguna vez, tiene una recompensa por su cabeza de 500 berries. Eso es, 500 berries, sin miles ni millones. Está claro que Bepo no es una mascota de la banda de Law. No será el más fuerte del mundo, pero se la ha visto pelear con Marines y quieras o no es un mink, por lo que algo de fuerza puede tener. No es un debilucho y mucho menos una mascota. Por lo que Oda aquí intentó hacer lo mismo que con Chopper para que viésemos la relación y también nos haga gracia conocer este dato. Bepo también es la mascota de la banda de Law. Y el pobre también habrá sufrido en su orgullo al igual que Chopper, al merecer una cifra más alta. A mí personalmente este detalle me hizo mucha gracia. Y nos hace ver a todos que Oda es consciente de lo que hizo con Chopper. Y con Bepo también por tener humor. Ya he hablado poco a poco de esto en los anteriores apartados, pero lo resumiré un poco. La razón de la recompensa de Chopper, dentro de la serie, es debido a que la Marina no vio nada de lo que Chopper hizo en Enesluvi, cuando el resto de compañeros obtuvo una recompensa. Es como cuando se habla de por qué Sanji no tiene imagen, y es porque el fotógrafo en varias ocasiones no pudo sacarle la foto. Pues en este caso Chopper no tiene una alta recompensa la primera vez porque no se vio lo que hizo. Sí, hizo cosas que le hicieron ver peligroso, pero la Marina solo le vio tumbado sin poder moverse en un barco, por lo que muy peligroso no podía ser, y se le puso 50 berries simbólicamente, imagino. Pero hay alguien por encima de la Marina y el gobierno mundial que decidió esto, Oda. Oda ha escrito su serie, para sorpresa de todos. Y si Oda ha querido que la Marina lo vea así, es con una intención, y es lo que vengo diciendo. El creador no tenía mala intención, simplemente quería meter algo de humor a las recompensas, al igual que cuando a Sanji le pone la foto horrible de Duval, siendo alguien incluso del trío monstruoso. Simplemente el humor, y hacer algo innovador, que más tarde con Bepo repetiría. A mí me parece una buena anécdota, y que al fin y al cabo esto se hizo bien por parte de Oda. Bueno, en este apartado voy a hablar un poco de lo que creo que pasará, de lo que me gustaría que pasase, de por qué creo que está bien que no se ha buscado, y de si algún día tendrá una recompensa real Chopper. Empezando por este último punto, creo que algún día Chopper sí que tendrá una recompensa real. Es posible que Chopper en Wano derrote a alguien poderoso con el Monster Point, u otra habilidad. Y la Marina, que como sabemos estará presente en Wano, ve a la peligrosidad que puede tener el Renito, y por fin le dé una recompensa digna. Además, su capitán tiene una recompensa altísima, no puede tener tampoco a él. Con el tiempo, si ven que Chopper hace algo en Wano, eso puede cambiar. Y a la gente que no le gustó el tema de la recompensa ridícula, por fin estará feliz. Así que eso es lo que creo que pasará. Y respondiendo a eso, sí que creo que Chopper algún día tenga una recompensa real. Ahora hablemos de lo que a mí me gustaría que pasase. Por mí, podríamos llevar la broma a la recompensa de Chopper hasta el final, ya que se hizo así y que continúe así. Sobre todo porque creo que esto podría llevar a escenas muy cómicas, y a seguir con el humor de One Piece. Imaginad que tras la batalla de Wano, o en cualquier momento, salen recompensas nuevas. Y que cualquier personaje coge cartel de Chopper y dice, Chopper, no puedo creerlo, mira tu recompensa. Y que en ese momento de tensión, Chopper la mire, y mientras todos están pensando que pobrecito, que no le ponen un valor real por su cabeza, él esté hiper feliz porque le han puesto un millón de recompensa. Chopper fliparía teniendo, por ejemplo, un millón de recompensa. Los demás se enternecerían y pensarían que pobre, que no tiene una recompensa más alta. Pero bueno, le ven tan ilusionado con su millón, que no le dirían nada. Y caería una escena bastante cómica. Esto solo es un ejemplo que se me ha ocurrido a mí, yo no sé nada de hacer series. Seguro que se puede hacer de miles de formas para que quede más gracioso. Pero creo que habéis entendido por dónde voy. Así que lo que yo quiero es que se mantenga la broma, y se creen más situaciones graciosas de este tipo. O de los demás burlándose un poco de Chopper, no sé. En ese sentido. Respecto a lo de que Chopper tenga una recompensa baja, tiene sentido por algo que muchos de vosotros me dejasteis en los comentarios de mi último vídeo, de analizando las victorias de Chopper. Muchos me dijisteis que no está bien que Chopper tenga muchas peleas, porque en realidad, el médico de la banda es él. Y si su tarea es curar al resto de mugiwaras, no podrá hacerlo si él está gravemente herido, claro. Y por ello pienso que tiene algo de sentido también para su recompensa. El no ser muy buscado le ayuda a no meterse en problemas, huyendo del peligro y centrándose en curar a los demás. Bueno, simplemente quería comentarlo porque lo escribisteis vosotros en los comentarios, y tenéis bastante razón. El médico no debe ser el más buscado y estar en peligro. Aún así, siempre quedará esa duda por el momento. ¿Tendrá Chopper una recompensa decente? Seguro que los fans del personaje esperan que así sea. Puede que tenga otra nueva muy baja, que tenga otra como de un millón, como mencioné antes, que no hace justicia a alguien de la banda de Luffy, claro. O puede que tenga una real que supera al menos los 50 millones o por ahí, como el resto de sus nakamas. En todo caso, es un tema que da para hablar bastante. Así que espero que abajo en los comentarios me digáis vosotros qué pensáis sobre la recompensa de Chopper. ¿Es justa? ¿No lo es? ¿Qué recompensa tendrá en un futuro? Espero vuestras opiniones, nakamas. Recordad que ahora podéis uniros a miembros del canal y apurarme disfrutando de ventajas. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en un comentario fijado, nakamas, para que podáis hacerlo. Como siempre, me ayudaríais mucho si dejáis un buen like y os suscribís, al igual que si visitáis LuffyShop con mi código LuffyNomi30. Y así podréis disfrutar de un 30% de descuento en todo lo que compréis. Muchísimas gracias, nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!